Hola, soy Félix de Café de Arte y en esta ocasión os quiero mostrar este preparador de bebidas Leni. Bien, pues voy a mostraros este preparador de bebidas Leni. Es un producto muy sencillo, pero súper práctico y yo creo que os va a encantar. Está compuesto por un vaso de plástico apto para un producto alimenticio y tiene una capacidad de 0,45 litros. También en el borde del vaso está con medidas y tenemos diferentes recetas, aunque luego las recetas las podemos hacer un poco a nuestro gusto. Luego prepararemos vídeos haciendo algunas recetas con este vaso. Tiene una pajita de plástico reutilizable y un batidor. El batidor que va a pilas y las pilas no están incluidas. Las pilas son estas tamaño AA, que son muy fáciles de encontrar y para ponerlo en marcha simplemente abrir el depósito de las pilas, colocar una pila boca abajo y otra pila boca arriba, colocar la tapa, le damos a botón y listo, ya funciona. Bien, pues ese es el producto y si os parece, ahora a continuación vamos a preparar algún vídeo con algunas recetas utilizando este preparador de bebidas frías Leni. Espero que os haya gustado. Gracias. 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 Gracias.